Es cierto que los demás se abonan al retrovisor, porque no les interesa ni ese otro futuro, ni este mismo presente, porque están más cómodos en escenarios pasados. Las batallas políticas que no ganaron en su momento, las quieren ganar ahora en los libros de historia. Todo lo que nos plantean de que nosotros tenemos que hacer un análisis autocrítico de nuestro pasado, que tenemos que revisar, que tenemos todo eso, tiene un solo final y es que tenemos que reconocer que nuestra trayectoria ha sido un error, que estábamos equivocados y que ellos tenían razón. Y que ahora nos integramos al supuesto juego democrático que rechazamos hace 35 años. Hace 35 años la izquierda berzale hizo una elección que consideramos hoy más que nunca acertada. No participamos de un juego que no tenía nada democrático y nos hemos dedicado durante todo este tiempo a poner encima de la mesa las contradicciones de ese tiempo supuestamente democrático. Y las hemos pagado y muy caro además. Y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello. Es más, reivindicamos con todos nuestros errores, pero reivindicamos lo que fuimos y lo que somos, lo que hemos hecho y lo que hacemos, como no puede ser de otra manera. En este conflicto nadie ha estado de espectador. Todo el mundo ha tomado parte, todos hemos hecho sufrir y todos hemos sufrido. Nosotros no tenemos ninguna pega, ningún problema para reconocer todas nuestras responsabilidades. Siempre lo hemos hecho y creo que es algo que nos honra y es lo que nos da credibilidad también hacia la propia sociedad vasca. Nosotros estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, de la lucha que hemos hecho en defensa de los derechos del pueblo vasco. Y otros tendrán que decir qué es lo que han hecho y qué es lo que han dejado de hacer en todo este tiempo. De qué tipo de estrategias se han beneficiado y a qué tipo de estrategias se han dado cobertura durante todo este tiempo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Otros quizás sí que lo tengan que hacer. Y evidentemente nos están obligando a entrar a esa batalla del relato que nosotros preferíamos hacerla en una dinámica mucho más constructiva como pieza de construcción de una convivencia de futuro más que como un juego de cuál es el vencedor, cuál es el vencido de este conflicto que es al fin y al cabo lo que pretenden tanto los unos como los otros. Es decir, tanto el PP y el PSE como el PNV, porque al fin y al cabo el Partido Nacionalista Vasco hizo la misma elección estratégica que hicieron el resto de partidos políticos en la transición.